¡Yepa! Buenas tardes, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y vamos a seguir con esta sección que os ha encantado el primer capítulo de actualizaciones que no han llegado nunca al juego. Actualizaciones que nos han prometido los desarrolladores que iban a llegar, que estaban trabajando en ellas, pero que luego nunca hemos visto. Y ya os digo que de momento no tienen excusas porque lo estoy haciendo cronológicamente y las promesas de actualizaciones que vais a ver hoy todavía son de 2017, de hace 3 años. Nos habían prometido que llegarían hace 3 años, oye, yo creo que han tenido tiempo suficiente para desarrollarlas. Vamos con la primera de hoy, ¿vale? Prometieron que iban a llegar los caballos, que íbamos a poder tener un caballo, ¿vale? De hecho, si os fijáis, esta imagen en el evento de Mulan, ¿vale? En este evento chino que tuvimos, ¿vale? Se ve la imagen de un caballo, es cierto que había ahí un caballo, no podíamos interactuar con él, no lo podíamos montar, pero ya estaba allí como el diseño en el juego, ¿vale? Ya habían diseñado un poquito el caballo y ya nos prometieron que iba a entrar dentro del juego. De hecho, una de las preguntas semanales que hacía la comunidad de los desarrolladores era, oye, ¿los caballos van a funcionar como una moto o será una herramienta para viajar entre zonas, no? Y la respuesta es un poco curiosa, ¿no? Porque los desarrolladores dicen, mira, no va a funcionar exactamente como una moto, dice, pero serás capaz de montarla en las localizaciones y de viajar de una zona a otra. Digo, bueno, si no va a ser como la moto, pero va a ser exactamente lo mismo que la moto. Creo que al final los desarrolladores se dieron cuenta de que si iban a meter algún tipo de transporte que hiciera exactamente que lo mismo, pues era mucho más inteligente cambiar los planes. De hecho, por aquella época se hablaba de que quizás desarrollarían el caballo, desarrollarían el perro, ¿vale? Y se decidieron por el perro. Ahora ya tenemos nuestra casita de perro, tenemos nuestros perros, tenemos nuestro amigo leal, ¿vale? En el caso de aquellos que lo tengáis o lo podéis conseguir al menos, ¿vale? Así que en ese aspecto creo que ha sido un acierto elegir el perro por encima del caballo, aunque molaría bastante también tener un caballo, pero es cierto que si me tiran un caballo tendría que tener otras funciones distintas que la moto, porque para eso ya tenemos la moto, para meter un animal o un transporte que haga exactamente lo mismo que ya tenemos otro en el juego, no tendría mucho sentido, así que en este aspecto da pena no tener el caballo, pero sí que es cierto que la incorporación del perro es un acierto. Vamos con la siguiente y una que me ha dado especial pena y que todavía tengo la esperanza de que llegue porque ya nos lo han prometido dos veces. Si veis por aquí la pregunta que hizo la comunidad es ¿Vais a añadir un lanzallamas? ¿Vale? Por favor un lanzallamas que molaría un montarazo. Y nos ponen la respuesta aquí los desarrolladores que dicen revelaremos nuestro concepto mañana, nuestro dibujo del lanzallamas. Da verdadera pena, os voy a poner por aquí también atrás el concepto, el dibujo que sacaron los desarrolladores, porque mucho tiempo después, hará como un año o algo así, no me acuerdo cuánto tiempo, volvieron a decir que sí, que ya era una realidad, que estaban trabajando en el desarrollo del lanzallamas y que iba a venir al juego. Fijaos, en 2017 nos dijeron que iba a salir lanzallamas, un año o dos años después dijeron que sí, que ya estaban seguros, que lo estaban ya desarrollando y que iba a llegar el lanzallamas sí o sí. Y todavía tres años después no ha llegado el lanzallamas. La verdad es que el concepto mola un montón, estaría guay que pudiera usar gasolina como combustible, un arma que hiciera daño de área, anda que no molaría para las oleadas de la comisaría prenderles fuego, quizá un arma, ya digo, que haga daño de área y que luego durante un rato deje daño ahí permanente o daño durante un rato mientras que los tomis se están quemando, sería espectacular, ¿vale? Me da bastante pena que no haya entrado este arma en el juego, tengo esperanzas de que venga en el futuro, porque nos lo han dicho dos veces, no es como alguna de estas cosas que han prometido y luego se han quedado en el olvido, sino que la dijeron en 2017 y más adelante, yo creo que hace un año o no sé cuánto, hace bastante tiempo también, dijeron que sí, que estaban ya trabajando en ello y que iba a llegar y no sé qué demonios ha pasado para que no tengamos todavía el lanzallamas. Bueno, en esto siguiente hay que reconocer que no estaban prometiendo nada realmente, ¿vale? Solo estaban, bueno, aquí os lo dejo, ¿vale? Dice, solo una sugerencia, ¿vale? Parte de un miembro de la comunidad, un jugador como nosotros, dice, solo una sugerencia, pero habéis pensado meter una motosierra como arma, ¿vale? Una motosierra es un arma súper molana, que es un clásico de estos mundos de supervivencia, ¿vale? Estos mundos posapocalípticos y sí que es cierto que aquí los desarrolladores dicen, bueno, estamos pensando sobre ello. Es cierto que llevan tres años pensándoselo, ¿vale? Así que es posible que hayan llegado a la conclusión de que no vaya a llegar. Ya digo que aquí por lo menos no nos habían prometido que estaban trabajando en ella, simplemente que lo estaban pensando. Así que es muy probable que lo pensaran y al final lo desecharan por cualquier motivo, ya sea por problemas de desarrollo o porque no vieron una manera adecuada de incorporar este arma. Bueno, la siguiente va sobre la silla de tortura, algo que también nos prometieron que iba a llegar al juego. Es cierto que la hemos visto como decoración en alguna de estas últimas actualizaciones, alguna de las últimas temporadas, pero nunca la hemos podido construir ni tener en nuestra base, ¿no? Nos pregunta, pregunta un miembro de la comunidad, oye, ¿tenéis pensado implementar una silla de tortura? Pues será posible meter ahí una víctima y atraparla allí, ¿no? Para poder torturarla. Dice, bueno, responden los desarrolladores. Dice, esto es bastante simple, encuentras un superviviente, le noqueas, ¿vale? Le dejas ahí aturdido, le llevas a tu base, le dejas en una habitación, dice, con muros de hierro, ¿vale? Bueno, con muros de acero sería, ¿vale? Estos muros de nivel 4 y una silla de tortura, ¿vale? Esos muros para que no pueda escapar. La tortura es para que te dé información sobre su base. Tienes que darle de comer para mantenerlo vivo. De hecho, más adelante, ¿eh? Nos ampliaron la información y nos dijeron que esto iba a empezar primero con NPCs y que más adelante sería con jugadores. Desde luego, como hemos visto, no se puede implementar ya el multijugador en la zona normal, así que si hubiera este sistema de noquear, solo sería con bots, ¿vale? No podía ser con jugadores, a no ser que metieran la silla de tortura también en el sector 7, pero no tendría sentido ya este sistema de muros de acero porque allí no tenemos ese sistema, ¿vale? Así que en el caso de que implementaran esto, que yo ya me va extrañando porque ya hace 3 años que nos dijeron esto, ¿vale? No tendría sentido que lo implementaran de esta manera. Así que es cierto que hace poco acabamos de ver esta imagen que os dejo por aquí de la siguiente actualización. Seguramente, ¿vale? Que tendríamos ese granero de la tortura. Así que es posible que estos temas actual, que nunca, que esta silla de tortura, al final hayan cambiado de idea y lo tengamos en este granero para llevar allí a zombies, experimentar con ellos, torturarlos. Ya veremos a ver en qué queda. Desde luego, la idea original de poder aturdir a un jugador o a un bot y sacar la información sobre su base está bastante complicado. Os recuerdo que la silla de tortura sigue estando en las recetas, ¿vale? Es cierto que no se puede fabricar porque el titanio no está disponible en el juego, pero aquí sigue todavía este dispositivo, esta silla de tortura, todavía sigue aquí como otros muchos objetos que están ahí previstos y que quizá no salgan nunca o que quizá salgan de alguna manera, de manera distinta o de forma distinta de como estaban pensadas en un principio. Yo ya digo que la manera original o el sentido original no creo que vaya a llegar, al menos en el corto plazo, ¿vale? Pero sí que es posible que lo acabemos viendo en la siguiente actualización, aunque no con la finalidad que teníamos pensada. Y pasamos a una de esas situaciones en las que no solo no hacen lo que dicen, sino que además se contradice aquí, que fin, bastante. Pregunta de la comunidad, un miembro de la comunidad, ¿podría colocar una ducha fuera del mapa? Por ejemplo, en el búnker alfa, con solo dos botellas de agua o tener un lugar para ducharme. Es que el escupidor tóxico me ensucia y no puedo continuar farmeando la zona naranja o roja hasta que llegue a casa, ¿vale? Y nos dicen los desarrolladores, es demasiado lento y peligroso tener que ir al búnker cada vez que te quieras duchar. Hombre, pues para hacerse demasiado lento y peligroso meter una ducha en el búnker cada vez que te quieras duchar, me parece que esto se parece bastante a una ducha, ¿eh? Me parece que se parece bastante a una ducha lo que está sucediendo aquí. Pues, en fin, si os parecía demasiado lento y peligroso, madre mía, no me parece a mí tan lento y peligroso. Sí que es cierto que esta ducha yo creo que no la he usado en la vida. O sea, así de manera útil, solo por practicarlo así, por ver y decir, uy, si hay una ducha. Pero solo por decir, uy, madre mía, tengo mal olor, me voy a duchar en el búnker alfa, creo que no la he usado en la vida. Así que mucha utilidad no tiene. Y de hecho, aquí viene la contradicción, porque de esta pregunta que dijeron los desarrolladores que no iban a implementar, se añade otra que también respondieron por aquella misma época. Otro miembro de la comunidad pregunta, oye, ¿habrá una manera de que te puedas limpiar parcialmente sin necesidad de darte una ducha cuando estés lejos de casa, como una especie de spray, ¿sabes?, de sodolante, o unas toallitas húmedas que te puedas así un poquito frotar un poquito así, un poco de hacer de baño checo, ¿vale? Y dicen los desarrolladores, de acuerdo, lo haremos, es decir, que cuando la gente propone una ducha para el búnker alfa, dices, no, 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 ducha para nada, ¿cómo vamos a meter una ducha en el búnker alfa? ¡Pum! Y la metéis. Y cuando os dicen, oye, vamos a meter unas toallitas húmedas, que eso sí que sería útil de verdad, cuando vamos a una zona de roble o vamos a zona de fresno, vamos a alguna zona que vamos a estar bastante tiempo farmeando, ¿vale? Y nos tenemos que ir al final por el mal olor, ahí sí que sería útil de verdad unas toallitas húmedas, un desodorante, alguna cosa que nos sirva para limpiarnos parcialmente y aguantar un poco más. Eso que realmente es útil y que además decís que vais a añadir, al final no lo añadís al juego. Que, en fin, no hay quien os entienda. Y por último pasamos a esta criaturita que veis por aquí, ¿vale? Esto no lo publicaron en julio de 2017, ¿vale? Hace ya más de tres años. Y nos dijeron que iba a ser un jefe zombie, que se llamaría el necrótico híbrido, algo así más o menos, ¿vale? Que aparecería dentro de poco en uno de los búnkers. Ojo, estamos hablando de 2017. Solo existía el búnker alfa, el búnker bravo no estaba ni pensado. Así que, obviamente, todo el mundo pensaba que este jefe se iba a ver en el búnker alfa. Obviamente, el único jefe, por así decirlo, que tenemos en el búnker alfa es el ciego. Bueno, sí, y ese grande que está encerrado en el piso 2, pero al que no podemos acceder. El único que hay es el ciego, ¿vale? Y, obviamente, esto estaría pensado para estar al final del búnker alfa. Ya digo que era en 2017, no había ningún otro búnker, ¿vale? Así que es posible que esté al final del piso 6. Pero sí que es cierto que, fijaos cómo lo definían a este jefe ya allá por 2017. Dice que de su cuerpo emanan una especie de parásitos tóxicos, ¿vale? Que harán un daño adicional a los supervivientes cuando se vayan acercando a él. Si os fijáis, ha cambiado muchísimo, aunque la esencia no. Si os fijáis, podría ser perfectamente el jefe del piso 4 o una adaptación de este jefe. Ya digo que el jefe del piso 4 realmente es un capullo. No es un jefe, es una especie ahí de... Bueno, es que se llama capullo, ¿vale? Se llama capullo. Y ya digo que es una especie ahí de intoxicación gigante y no tiene la forma de este jefe. Y que quizás no tengan nada que ver, que sean ideas distintas. Pero como lo definían, que ya digo que era como que su cuerpo crecía y emanaba unos parásitos tóxicos que los lanzaba y que cuando llegaran cerca nuestro nos harían daño adicional. Es exactamente o muy parecido a lo que hace el jefe del piso 4. Ya digo que esta idea que estaba preparada para el búnker alfa quizás se haya modificado o quizás se haya dejado de lado y hayan aprovechado un poco esas ideas también para hacer el jefe del piso 4. Sea como fuere, estaría guay que siguieran metiendo pisos del búnker alfa y que de verdad en el piso 6, en el último de los pisos, hubiera un gran jefe con una gran recompensa. Aunque para eso habría que ampliar por lo menos, por lo menos, al piso 5. Cosas que estamos deseando que vayan metiendo más contenido definitivo. Y sobre todo, todas estas buenas ideas que tienen de aplicaciones que las acaben materializando. Porque da la impresión de que a veces van dando palos de ciego, van sacando actualizaciones que valen mucho menos de las ideas que tenían originalmente. Un jefe al final del búnker alfa y hacer más piso del búnker alfa, desde luego, es mejor idea de muchas de las actualizaciones que hemos tenido ahora. Y como os decía, si os sigue gustando esta sección de actualizaciones que se han quedado en el olvido, algunas que todavía no han llegado, que no llegaran nunca o que han sufrido modificaciones y que se han adaptado, dejadme un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí, lo más importante es supervenarse y empezarse.